hola familia les traigo un vídeo para los nuevos jugadores ahora que acaban de abrir casa city haré los pasos que recomienda caro para poder llegar a nivel a blander lo más pronto posible vamos a usar la cuenta de mi sobrinito y con él vamos a empezar escojan su explorador guardamos bonos de 4500 porque no me dio de 6000 pero vamos a ver si funciona nos dan el bonus usé el link que dejó urban fricks pero no me no me dio los 6000 no sé por qué es enseñar qué es lo que tienen que hacer las primeras horas que entran al juego y si hay propiedades fs fsa que son las que son para nuevos jugadores aún no está kansas city así es que vamos a tener que ir a chicago primero antes de empezar el juego siempre entren al canal de the score y pregunten en qué ciudad deben empezar porque si las ciudades ya están vendidas o ya ya casi se venden en su totalidad no van a encontrar propiedades baratas y no las van a alcanzar los upex estos números normalmente no están bien así es que entren al canal de score y les voy a dejar el link en la descripción para que entren ahí al canal de tesco en español vámonos a chicago para viajar en el tren me dan bonos de 100 lo que voy a hacer es mandar a mi explorador a la terminal del tren todos cobran 40 estoy en la terminal cuando viajen asegúrense de escoger la ciudad correcta nos vamos a kansas 170 upex aceptamos creo que se tardan unos 20 minutos en llegar vamos a ver una hora tendremos que regresar en una hora por fin llegamos a kansas city nos bajamos del tren o del aeropuerto dependiendo en qué ciudad estén vamos a poner una dirección hay unas propiedades f s a como jugadores nuevos solamente compren propiedades f s a de color verde claro esas son para los jugadores nuevos no compren de las de color verde oscuro perfecto vamos a comprar estas tres que están acá a ver si nos deja viajar lo mandamos ok y dónde está dejen busco la estrategia de caro y aquí en el test con en tutoriales info útil los mensajes pinchados aquí se vienen dónde está actualizó caro aquí está esta es la estrategia lo único malo es que ahorita la página de UP2 LAN o Upex World no tienen la información de kansas city pero lo que tenemos que hacer es tener el bonus de 6000 upex no me lo dio a mí aunque empecé con el con el link que me dio urban freaks pero ya que vamos a comprar las primeras tres propiedades en la malas más baratas que hayan buscado en upex world o que alguien les haya dicho en la misma calle y vamos a hacer las colecciones de newbie y rey de la calle vamos nos regresamos al juego aquí vamos a comprar esta me dio un bonus de 100 ya tenemos 3600 voy a mandar un explorador a mi propiedad y no uso sense y no tengo que pagar upex lo que voy a hacer ahora es comprar tres compramos vamos a ver todas son del mismo precio empezamos con esta algo que tienen que tener cuidado cuando compran las tres en la misma calle tengan cuidado con las propiedades de las esquinas porque muchas veces no son muchas veces pertenecen a la otra calle vamos a comprar esta acuérdense les explico otra vez las propiedades verdes claras no se han mintiado no se han acuñado son propiedades nuevas estas propiedades verde color claro fsa solamente son para jugadores nuevos que tienen menos de 100 mil upex en valor neto entre propiedades y upex las propiedades de color azul claro ya los compró otro jugador y no están a la venta las propiedades de color azul oscuro son las propiedades de uno que me voy a regresar ahora vamos a hacer las colecciones a ver si ya si ya me dieron las propiedades en el blockchain empezamos con el nubi lo que recomienda caro ya está esta perfecto un 800 muy bien agarramos los 800 a ver si nos deja ya ven aquí 1764 la siguiente que nos dice caro es el del rey de la calle tres propiedades en la misma calle voy a quitar la que puse esta en la de nubi la voy a transferir aquí aquí está dice tiene aquí esto aún está me está dando la propiedad en el blockchain se tarda un poco unos minutos a ver si tarda más vamos a meter esta ya tengo dos vamos esperando que nos la den vamos a viajar otra vez aquí oh miren otro bonus de 200 en lo que esperamos esto un consejo tengan cuidado cuando empiezan oh un tesoro donde está el tesoro ok cuando encuentren el tesoro si están en el celular o en la computadora lo que tienen que hacer es acercar la pantalla a la piñata porque así solamente no tiene la piñata no se va a mover mucho de izquierda a derecha si la ponen acá si se tiene se va a mover por todo este espacio y va a ser menos fácil hay que paso acá agarrar la piñata vamos a darle lo que dicen que le hagan el zoom ok no se bueno para las piñatas pero vamos a ver en el celular es más fácil para mí 83 que mal bueno ya tengo otro bonus lo que les estaba yo comentando tengan cuidado cuando empiecen porque hay unos jugadores que abusan de los jugadores nuevos y les dicen que les compran sus propiedades a buen precio pero no es cierto nos dan un bonus de 50 cada día que entran seguido les van a dar un bonus por 7 días nada más después de 7 días ya no ya no dan más el bonus tengan cuidado cuando entren al juego y les prometen que los van a ayudar a llegar a hablar rápido si compran ciertas propiedades nunca venden sus propiedades de colección naranja roja y amarilla nunca las vendan a lo doble estas valen muchísimo y se venden por 10 50 veces más el precio de que se compraron siempre tengan cuidado de esto las moradas y las azules es así tal vez a lo doble dependiendo como está el mercado en el momento estas naranjas rojas amarillas nunca las vendan a lo doble siempre pidan más o pidan consejos en el canal vamos a ver colección perfecto ya hicimos esta colección rey de la calle 950 acuérdense empezamos con 4500 porque no me dio el bonus de 6000 ahorita tendría yo 4500 después de esto lo que dice caro es hacer la colección de city pro voy a quitar estas las voy a meter aquí como dijo caro compren las más baratas para hacer estas tres colecciones primero me faltan dos una vez que empiecen a comprar más propiedades ya van a poder regresar estas propiedades a esta colección las de city pro son cinco propiedades en cualquier parte de la misma ciudad la misma ciudad como no quiero gastar mucho voy a buscar las más baratas miren este de mil la compro necesito dos más a ver vamos a regresarnos acá habrá otra de mil por aquí 1400 1122 a la mejor esa 1500 voy a comprar esta ah miren esta 1020 la compramos aceptamos en lo que nos ponen en el blockchain si se fijan aquí dice que la están asegurando en el blockchain vámonos consejo de caro y decimos el paso número 2 compramos las tres primeras propiedades más baratas en la misma calle cobrar las colecciones de nubi y rey de la calle con ese dinero compran otras dos propiedades baratas en cualquier otro punto de la ciudad y cobrar la colección city pro ya compramos dos más porque son las más baratas que encontramos estamos esperando que no las den el último paso dice pedir unas visitas a tus propiedades para los pocos upex que falten como pueden ver tengo 7613 upex lo que llaman el network mi valor total mi valor neto si hubiese yo agarrado el bonus de 6000 tendría yo 1500 más tendría yo un total de 9100 upex algo así lo que vamos a hacer ahora les voy a enseñar cómo pedir que los visiten en el canal del discord español esperemos que en 24 horas o menos si hay muchos jugadores en Kansas City puedan llegar de nivel a uplander vamos a hacer eso les voy a enseñar con mis propiedades cómo pedir las visitas mi sobrinito ya no está jugando así es que no puedo usar estas propiedades como ejemplo pero es lo mismo en sus propiedades que tienen en la misma calle es lo mejor que pueden hacer así para que los jugadores no estén viajando a diferentes partes de la ciudad lo que van a hacer para cambiar cuánto pueden cobrar por visita venirse aquí los tres puntitos aquí aprietan y a la primera propiedad le van a poner la menor cantidad que puedan dependiendo de la ciudad que estén en unas pueden lo mínimo es 5 upex en esta en San Francisco es de 20 pero siempre hagan lo mínimo le ponemos que queremos hacerlo solamente para esta propiedad confirmamos vamos a la segunda propiedad y le vamos a subir que es lo máximo en esta 100 ok en esta le vamos a poner 50 y la tercera propiedad le vamos a poner 100 la razón por la cual estamos poniendo cantidades diferentes es porque dependiendo del nivel de jugador que los va a visitar un jugador por ejemplo como pro este a este jugador tal vez no le cueste tanto pagar 50 upex pero si hay otro jugador que apenas pasó a uplander era visitante lo ayudamos y quiere regresar el favor con los nuevos jugadores tal vez 20 upex es lo máximo que pueda dar los jugadores que son ballenas como este a ese no le importa pagar 100 upex y visitarlos unas 3 4 veces también es necesario para los jugadores grandes poner la mayor cantidad posible porque cada vez que viajamos nos gastamos los cents los avioncitos es muy difícil a veces encontrar estos avioncitos y si solamente le ponen lo mínimo y les quiero dar 100 upex que nos digan me faltan 100 upex para avanzar a uplander pero solamente le ponen 20 upex para cobrar en cada propiedad vamos a gastar 5 cents pero si le ponen 100 a una de sus propiedades con un solo 100 les damos los 100 por eso es muy importante que en 3 propiedades pongan cantidades diferentes para que sea más fácil que los ayudemos ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner el mensaje en el canal de discord les recomiendo cuando pidan la visita pongan algo interesante no nomás pongan aquí está mi dirección visítenme entre más original sea lo que pongan va a haber una mayor posibilidad de que los visiten ahorita les explico cómo estamos aquí en el canal de discord del barrio latino y como les dije les voy a poner el link en la descripción si no son miembros todavía vienen aquí al canal al pedido de visitas muy importante que vengan aquí y pongan algo así hola soy nuevo en el juego ya seguí la estrategia de caro y me faltan 475 upex para llegar a uplander los invito a una de mis tres propiedades en san francisco los espero con un cafecito una cerveza una copa de vino pongan las direcciones de esas tres propiedades pongan cuánto están cobrando por cada visita para que así no estemos perdiendo el tiempo buscando cuál de esas tres propiedades tienen cierto precio para visitar hay unos jugadores que solamente ponen una captura de todas sus propiedades y la posibilidad de que los visiten va a ser una muy mínima esto les va a ayudar a que los visiten más rápido si hay jugadores en esa ciudad siempre recuerden que estamos aquí para ayudarnos entre todos nos hemos ayudado en algún momento a mí me han ayudado bastante cuando empecé y es bueno regresar el favor en un futuro si pueden una vez que lleguen a Applanders y pueden ayudar a los jugadores nuevos vayan y aunque sea una visita den la propiedad que es la más barata para visitar y entre más nos ayudemos más pronto vamos a poder avanzar todos y un día ojalá ya podamos hacer un barrio latino en verdad en Appland otra cosa que casi se me olvida mencionar cada ciudad tiene normalmente las siguientes colecciones la de Nubi la colección de Nubi la propiedad puede ser de cualquier ciudad en Appland si tienen propiedades en cinco ciudades pueden poner cualquier propiedad en esta colección normalmente cada ciudad tiene su propia colección por ejemplo esta es de colección de San Francisco son tres en Chicago también hay una colección de Chicago Manhattan Kansas el rey de la calle lo mismo pueden hacerla en cualquier ciudad pero tienen que ser en la misma calle la de CityPro tienen que ser cinco propiedades en la misma ciudad pero en cualquier ciudad estos bonus aquí lo que llaman el boost es cuánto más le van a dar por día por mes cada tres horas de lo que normalmente se le dan a uno a los ingresos por la renta vamos a ver esta la tengo en colección nos vamos aquí si la tengo en la colección de San Francisco estas tres está en verde quiere decir que la agarré lo máximo 246 esta no la tengo en colección por cada propiedad que tengo en esta colección por ejemplo esta la 42.25 el ingreso mensual es de 225 si no la tengo en colección 225.87 porque la tengo en colección ahora me está dando 246.41 si multiplican 200 vamos a ver 225.87 por que dijimos que era el boost 1.2 por 1.2 271 a ver otra vez 271 pero aquí que dice 246 no me está dando la cantidad correcta es 1.2 vamos a quitarla a lo mejor me equivoqué lo quitamos aquí confirmamos nos regresamos a 205 205.34 por 1.2 y es 246.408 que es 246.41 así es como funcionan los boosts es importante saber esto entre más valiosa sea la colección más ingresos nos van a dar por esta propiedad si la tenemos en colección por eso hay muchos jugadores que están interesados en estas propiedades porque cada mes cada día les van a dar muchos más UPEX por los boosts por eso tengan cuidado cuando les ofrezcan comprar estas propiedades exclusivas raras y ultra raras que se las quieren comprar por lo doble siempre pregunten en la sala de Discord si esa propuesta vale la pena o no y así de fácil es empezar en una ciudad si es ciudad nueva el otro video les dejo el otro video que hice de por qué las razones por la cual el juego no es rentable a los nuevos jugadores porque cometen muchos errores y uno de los errores es no empezar en una ciudad nueva que tenga muchas propiedades FSA que compren las más baratas y que hagan la estrategia de caro que pidan que por favor los visiten aún no sabemos en qué día pero muy pronto ya van a abrir New Orleans ya ya van a vender las terminales del tren del aeropuerto ya se puede registrar uno así es que si ven este video pregunten y son nuevos aún no empiezan a jugar pregunten en el canal si sabemos cuándo se va a abrir esta ciudad les recomendamos o les recomiendo yo para que así no le echen la culpa a los demás que se esperen si pueden si no le quieren meter dinero en el momento que se esperen a que abran Nueva Orleans como vieron al principio del video las propiedades muy baratas de FSA que compré ahorita ya no hay ese precio en Kansas City si se esperan una o dos semanas no sabemos cuándo van a abrir la ciudad van a tener una mayor posibilidad de que lleguen a nivel uplander lo más pronto posible y una vez que lleguen a nivel uplander ya van a poder vender sus propiedades van a poder vender dos propiedades a la semana y otra cosa que he estado viendo es que muchos jugadores están preguntando ya soy uplander ¿ahora qué hago? ¿cómo avanzo en el juego? eso depende que tan rápido quieran avanzar si le quieren meter dinero o no también si quieren vender sus propiedades por alto precio pero no se van a vender rápido tienen propiedades que son de colección naranjas, amarillas o rojas hay diferentes estrategias que ustedes tienen que escoger para poder seguir avanzando en el juego sin meterle dinero bueno familia espero que les haya gustado este video déjenle un like suscríbanse al canal si tienen alguna pregunta ahí estamos en el Discord a los jugadores nuevos antes de que le metan dinero vean bien cómo es el juego en el momento está muy despacio el juego no hay mucha actividad pero creo que sí se vienen muchas cosas buenas en el futuro espero que empiecen bien en el juego para que avancen rápido y ayuden a otros jugadores que tengan buen día familia nos vemos despuesito en el metaverso y y